Así llegó Marta Heredia al salón de conferencia del periódico Hoy. Allí repartió besos por doquier. El precio de la fama ya empieza a cobrar fuerzas. Es la fecha que no ha llegado a su pueblo natal y las colas por los autógrafos no se hicieron esperar. Conversó abiertamente con los periodistas allí presentes, mostrando una vez más una inusual seguridad, la misma que llamó la atención de todos los espectadores del latinoamerican idol. Siempre sin razón. Mientras más tengo, más quiero, más quiero alcanzar y siempre voy a ser la misma, de verdad que sí. ¿Qué esperas de haber alcanzado? Espero haber alcanzado el alma de Latinoamérica y el mundo entero. Ya tengo la República Dominicana segura, gracias a Dios. Seguiré dando todo de mí, lo mejor, y espero que la gente acepte mi trabajo, no solamente acá, sino en todo el mundo. Está convencida de que el haber logrado ganar este reality, que la catapultado a la fama no es otra cosa que un plan de Dios. Crecí en una familia cristiana, he visto las obras de Dios, y te puedo decir que son verdad. Y siempre, o sea, no tengo que ser religiosa para agradecerle lo que ha hecho por mí, y nunca voy a terminar de hacerlo. Y este plan de Dios, dice, empieza a dejar sus frutos, con su primer disco que estará a la venta y en la mano de todos sus seguidores en algunos días. Pero sí les adelanto a ustedes, porque son de la República Dominicana que me trajeron acá, que es un disco buenísimo que viene por ahí, y lo vamos a comenzar a trabajar lo más pronto posible, en menos de dos meses, si Dios quiere, estaremos trabajándolo ya. Tendrá todo tipo de música fusionada con lo que es la juventud, el tipo bailable, la alegría, pero sobre todo, llevando el buen mensaje. El agradecimiento a lo logrado, dice que estaría dispuesta a grabar un tema de carácter religioso. Marta, es hija de padres divorciados, calificó como amargo ese momento de su vida, y compartió con nosotros algunas reflexiones. Al final, citó al pueblo dominicano, que constantemente le apoyó para que hoy sea la Latin American Idol, para que disfrute de sus conciertos en Santo Domingo y Santiago. Para Telenoticias, Ana López.